Vuestra soy, para vos nací, te mandáis a hacer de mí, te mandáis a hacer de mí. Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues no me perdís. ¿Qué mandáis a hacer de mí? ¿Qué mandáis a hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, te mandáis a hacer de mí, te mandáis a hacer de mí. Dadme muerte, dadme vida, no saludo, enfermedad, olor y sombra me dar. Dadme guerra o paz crecida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis a hacer de mí? ¿Qué mandáis a hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, te mandáis a hacer de mí, te mandáis a hacer de mí. Dadme riqueza, pobreza, dad consuelo, desconsuelo. Dadme infierno, dadme cielo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis a hacer de mí? ¿Qué mandáis a hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, te mandáis a hacer de mí. Vuestra soy, para vos nací, te mandáis a hacer de mí. Vuestra soy, para vos nací, te mandáis a hacer de mí. Vuestra soy, para vos nací, te mandáis a hacer de mí. Vuestra soy, para vos nací, te mandáis a hacer de mí. Vuestra soy, para vos nací, te mandáis a hacer de mí. Vuestra soy, para vos nací, te mandáis a hacer de mí. Gracias por ver el video